BJ Yerinik No vale, no vale, no vale, no vale, no vale la pena Lo que tú me quieres Porque es muy poquito Eso no me llena, no me es suficiente Quiero otro tantito No vale la pena Tus distantecitas Casi no te entrego La intención es buena, nadie te lo quita Pero más yo quiero No vale la pena corazón Es amor de un rato Si siempre yo te veo corazón Muy de vez en cuando No vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado Es una miseria Son muy pocos besos Para un enamorado No vale la pena corazón Es amor de un rato Si siempre yo te veo corazón Muy de vez en cuando No vale la pena No vale la pena Yo creí que eras buena Yo creí que eras sincera Yo te di mi cariño, resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo no lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor Que de mí no te burlas Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás de este mal que me has hecho ¿Sabes qué? Que no descansaré hasta dejarte a mis pies Y eso te da loco de chío Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar y sé muy bien ¿Por quién lo haces? ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor Que te vas a abandonar y sé muy bien Está bien Yo no me opongo Te deseo que seas lo que sea Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez, no respondo Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor Se ve un tonto que te quiere y que se enamoró De ti Sé bien que los dos entienden, que los dos se ríen de mí Crees que no me daba cuenta, pues ya ves que no es así Yo no sé qué voy a hacer Siempre estoy pensando en ti Ya me estoy envejeciendo De tanto estarte esperando De tanto pensar en ti Yo sé bien que no vendrás, que ya tienes otro amor Y que eres muy feliz Yo no encuentro la manera De olvidarte para siempre Siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Día y noche en ti Yo no sé qué voy a hacer Yo no sé qué voy a hacer Siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Que seas muy feliz Estés donde estés Cariño No importa que ya no vuelvas jamás conmigo Deseo mi amor que sepas también que te amo Que no te olviden Que nunca podré Te extraño Que seas muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Te digan adiós Un día Perdóname mi amor Por todo el tiempo que te amé Te hice daño Te amé de más Si fue mi error Que soledad Estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Perdóname mi amor Por todo el tiempo que te amé Te hice daño Te amé de más Si fue mi error Que soledad Estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Mientras que yo Te sigo amando Poco a poco Lentamente Yo me vuelvo Loco Loco Y es por ti Pero tú Pero tú no me haces caso Qué tristeza Qué fracaso Y sí Y sí Y sí Yo te busco Tú te escondes Yo te llamo Y no respondes Nunca Si tú estás enamorada De otro Yo no valgo nada Y sí Y sí Y sí Dame solamente una esperanza No Y sí Y sí No me tengas desconfianza No Y sí Y sí Tú me gustas Pero aparte Yo te quiero en realidad Dame solamente una esperanza No Y sí Y sí Y no me tengas desconfianza No Y sí Y sí Tú me gustas Pero aparte Yo te quiero en realidad Guapa 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 Mírame a los ojos Pero frente a frente Pero tú Pero tú Pero tú Pero tú Pero tú Pero tú Que no te atreves Tienes miedo Tienes miedo de hablar Tienes miedo de hablar Tienes miedo de hablar Por favor Por favor Por favor Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Si te vuelvo a encontrar Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez Y tal vez Mucho más Ya no quiero volver con usted Se lo juro Se lo juro que todo acabó Que nada quedó Que nada quedó De aquel alraide Se lo juro que todo acabó Que nada quedó De aquel algarete Ya no quiero volver con usted Con usted Desperdicio la vida Ya no vuelvo a morir Me deseo Por su amor Por su amor Que es la causa perdida Ya no quiero volver con usted Quítese eso De su pensamiento Se lo juro Que todo acabó Que nada quedó De aquel sentimiento Y se lo juro Que todo acabó Que nada quedó De nada aquí dentro Se lo juro Se lo juro Que todo acabó Que nada quedó De aquella locura Se lo juro Que todo acabó Que nada quedó De aquella aventura Probablemente ya De mi De mi te asustinó Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó Traté Que solo yo Te quisiste Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo Te quise Con un poco de amor Que tú me dieras Yo me conformaría Yo me conformaría Con un poco de ti Amor, amor Que me ofrecieras Yo te daría mi vida Mi vida entera Yo tengo la tristeza Y el dolor De estar tan solo Con un poco de ti Sería feliz Con solo un poco No hay nadie No hay nadie En el mundo Más que tú Que me interese Y no hay nadie Y no hay nadie Y no hay nadie En el mundo Que te quiera Más que yo Yo ya no tengo A nadie Más que a ti En esta vida Con un poco de amor Puedes hacer Que yo Viva Por eso Con un poco De amor Que tú me dieras A cambio De ese poco Yo te doy Mi vida entera Con un poco De amor Que tú Me dieras Yo me conformaría Yo me conformaría Con un poco De ti Amor Amor Que me ofrecieras Yo te daría Mi vida Mi vida entera Yo tengo La tristeza Y el dolor De estar tan solo Con un poco De ti Sería feliz Con solo un poco No hay nadie En el mundo Más que tú Que me interese Y no hay nadie En el mundo Que te quiera Más que yo Yo ya no tengo A nadie Más que a ti En esta vida Con un poco De amor Puedes hacer Que yo Aún viva Por eso Con un poco De amor Que tú Me dieras A cambio De ese poco Yo te doy Mi vida entera Más que tú Yo sé que usted tiene algo que decirme Y no encuentra cómo hacerlo tal vez porque siente miedo Pues bien sabe cómo herirme Yo sé que usted no haya cómo despedirme Yo resuelvo su problema, usted por mí no sienta pena Que mi orgullo está muy firme Yo me voy, yo me voy si usted ya no me quiere Y antes de que me lo diga, no, no, no Yo mejor me voy, quédese tranquila que yo ya me voy Yo me voy si usted ya no me quiere Que disfrute los placeres que le brindan los quereres De su más reciente amor Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Para volver contigo Estoy tan solo y triste Cansado de extrañarte Cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enferno, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Te pido que perdones Te pido que perdones A mi pobre corazón Quisiera saber Saber si aún me quieres Hoy quiero volver Hoy quiero volver Contigo Vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez Me vengo entre Me vengo entregar a ti Totalmente y por amor Quiero ver tus lindos ojos Quiero ver tus labios rojos Quiero verlos Pero frente a mí Me vengo a entregar a ti A nada A nada diré que no Todo lo que tú me pidas Todo lo que tú me digas Yo lo voy a hacer Mi amor Todo te voy a entregar Lo que yo tengo dentro y fuera de mí Todo, 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 todo Todo te voy a entregar Así lo siento dentro y fuera de mí Que no sentí jamás por nadie Porque nadie, nadie, nadie Me quiso tanto como tú, mi amor Y ahora te voy a entregar Lo que he guardado dentro y fuera de mí Que no le quise dar a nadie Porque nadie, nadie, nadie Me quiere tanto como tú, mi amor Pero te voy a dar tanto amor El que he guardado dentro y fuera de mí Que no le quise dar a nadie Porque nadie, nadie, nadie Me quiso tanto como tú, mi amor Nadie me quiere como tú, mi amor Y me querrán como tú, mi amor Todo